muy pero que muy buenas a todos chicos bienvenidos una vez más aquí al canal hoy estamos en la sección de reaccionando a países vamos a ver un vídeo que me habéis recomendado un montón de gente vale que son las tumbas más lujosas allí en culiacán en sinaloa y la verdad es que tengo mucha curiosidad porque aquí suele ser bastante estándar vale la mayoría de cosas a lo mejor hay algo fuera de lo normal pero suelen ser familias con muchísimo muchísimo dinero pero se ve que allí justo en sinaloa están las más lujosas eso me han comentado así que tengo mucha curiosidad por ver qué tipos de construcciones hacen qué tipos de panteones porque tienen que ser una especie tiene que ser espectacular vale porque las construcciones que hay aquí que es que creo que aquí en el cementerio de valencia y muy poquitas sabéis hay muy pocos panteones pero los que ahí son sabes de que narices así que nada muchísimas gracias a toda esa gente que se está suscribiendo al canal de verdad muchísimas gracias se agradece un montón también a todos los miembros del canal que tenemos a dos miembros nuevos tenemos a revén que se ha suscrito otra vez y tenemos a ramón ayala que se ha convertido en un golfo totalmente en un golfo en el nivel de golfo de verdad chicos muchísimas gracias se agradece un montón no sabéis cuánto porque eso es ayuda directamente para el canal y eso hace que el canal poquito a poquito vaya mejorando en cuanto para grabar en cuanto al contenido para mejorar en sea es a lo que me refiero yo sinceramente yo solo busco mejorar el canal no busco otra cosa ya lo sabéis yo tengo mi trabajo así que yo no busco otra cosa así que poquito más no me enrollo más que sé que me enrollo mucho lo sé lo siento vamos a ver el vídeo vamos a ver qué nos encontramos porque la verdad que estoy bastante curioso de ver qué nos encontramos por allí así que let's go vale chicos ya estamos por aquí estamos en el canal oficial de scott traveling channel os recomiendo que os paséis por aquí vale os dejaré ahí abajo en la caja de descripción el enlace directamente a su canal también directamente al vídeo original y vamos a verlo porque la verdad es que tengo muchísimas ganas de verlo porque no sé que nos vamos a encontrar vamos a dejarle un pedazo de la y vamos a ponerlo en pantalla completa y let's go vamos yo soy de culichi y poco a poquito yo me fui implicando y en redes sociales entre la plebada yo me fui rolando que dirá la gente que ahora estoy arriba por donde estuve abajo les caí en la boca todos los que debes estuvieron hablando porque mi respeto y yo le brindó a la plebada estamos aquí culiacán nada más estas construcciones están hermosas te dirán no puedes un fraccionamiento así bien fresón y todo eso pero no estamos en el omaya en el panteón de culiacán está ahí es una tumba esta también es una tumba la mayor parte de las tumbas aquí hasta corredos tienen eso está muy raro vean nada más vean nada más esta puerta también esta puerta para empezar la puerta blindada para que la puerta blindada para que no sabemos pero la puerta blindada se ha preguntado lo mismo que yo digo para que una puerta no sé a lo mejor porque guardan cosas de valor ahí dentro o guardan cosas que recuerden a la persona ahí dentro de valor o sea es impresionante la construcción y cuánto se gastaron para para construir este esta tumba aquí me invitó el levier me dijo que podíamos grabar aquí así que vamos a ver algunas de las tumbas más más emblemáticas de este lugar en serio amigos son tumbas son maus sublegueros eso está bien raro bien raro vean nada más esto pues esto es una casa prácticamente cuenta la leyenda que tienen cuartos ahí por si te quieres quedar aquí a dormir no manches está eso está impresionante vean esta fachada está 3 esto es una casa es más bonita que la de mi casa ve fácil vean eso saben esa construcción está gigante y si es una tumba parece un fraccionamiento muy muy fresa pero no todas son tumbas todas son tumbas y si efectivamente también es una tumba vean 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 esta sí es una pasadez de lanza eh esta sí está muy pasada quién será esta es una iglesia por dentro eh tiene sus fotos de la chava o sea está impresionante o esta sí se ve vean o sea varios de nosotros la verdad no tenemos una casa como éstas eh que va esto sí se ve gigante wey no manches esta cosa así o sea esto ya es una pasadez eh escúchame de que de de quién son estos mausoleos loco o sea pero es que hay un montón y son como pisos son como chalets en mitad de dice son mejores que nuestra casa claro que es mejor que mi casa pero que me estás contando más o menos le puedes calcular en millones de pesos esa cantera merda pues sí ya no sé si esto sí es una pasadez de las culturas arriba y todos chaval está enorme por aquí dice que más o menos 3 millones de dólares les costó hacer esta tumba 4 por aquí dice que más o menos 3 millones de dólares 3 millones esta tumba wow vean esas casas parecen pues sí prácticamente unas casas de un fragmento bien fresa parece un barrio ubicarle me he comido ahí el micro escucha parece un barrio antiguos por ahí vas a un barrio residencial de aquí de valencia y todas las casas son así todas todas a lo mejor no tan así vale pero de ese estilo es impresionante cuánto dinero le meten a una construcción como estas vean es impresionante gente con demasiado dinero no sabemos quién quién esté en estos panteones pero yo creo que este es el panteón más caro del mundo vean no manches no esta sí esta sí fue una pasadez de lanza bien tiene para bailar caballos en esa parte tiene la escúchame en una tumba para poder montar a caballo y poder rular ahí con el caballo como escucha yo lo digo en serio esto es un barrio aquí en valencia esto es un barrio residencial la supercazota pero bien este enorme con este es una tumba no mal no no esto es esto es un nivel esto es un nivel muy demasiado alto ya nada más estamos caminando por un callejón que ya me gustaría que los callejones de guanajuato tuvieran casas así no 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 es en verdad que es impresionante solamente estando aquí te das cuenta de que que le invirtieron mucho muchísimo dinero sé exactamente he ido muchos pantones en el mundo pero yo siento que este es uno de los pantones más caros del mundo si no es que sin temor a equivocarme hay como timbra la cámara un más caro del mundo si le sacamos el si le sacamos el presupuesto de cuánto vale cada tumba de las que hay en este lugar está mareando es que en verdad es impresionante está muy impresionante por lo menos cada tumba vale un millón de pesos por lo menos por lo menos un millón de pesos prácticamente casas pero casas lujosas vean esta tumba está impresionante esta tumba es la de manuel torres mira la puerta tío qué guapa allí está quien es manuel torres quien fue ese chico o ese señor de buscan a 18 el cuchillo de arturo beltrán allí en la en la pata tiene vidrios blindados tiene vidrios blindados vean nada más el grosor de los vidrios está está muy muy impresionante la verdad está súper impresionante la tumba vean familia torres acosta de verdad está muy muy impresionante cuenta la leyenda cuenta la leyenda que esta persona trabajaba para el mayo que era el brazo armado de él cuenta la leyenda eso es lo que nos contaron en la entrada no sabemos si sea verdad o sea mentira pero pues dicen que que tiene una retroexcavadora y ahí mismo nos enterraba que si se aventó más de mil gentes vean nada más el señor ahí está pero si está está muy 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 pesada la tumba está muy brava acaba de decir que ese tío se llevó a mil personas porque lo entendió yo más más la ostenticidad de las tumbas bien esa que está de ese lado el lugar está muy grande el lugar está muy grande y compran terrenos grandísimos aquí en el panteón para hacer las tumbas según nos dijeron que esta era la tumba de alturo beltrán vean nada más de esta tumba tiene muchísimas muchísimas flores y también dicen que esta es de nacho coronel no estamos muy muy seguros porque no tiene el nombre en la entrada pero la verdad sí sí está está impresionante algo abandonada pero si está esa gente de la que está hablando quiénes son tío quiénes son lo voy a mirar luego cuando acabe el vídeo lo voy a mirar voy a repasar otra vez en verdad que a veces he entrado a fraccionamientos fresas y no hay casos así pues esta cosa más le falta alberca y ya te puedes venir a vivir aquí en el cual una piscinita no hay otra de las cosas es que hay tumbas que tienen wifi no se han estado metiendo y ven o sea hay tumbas wifi aire acondicionado todo tiene si puedes vivir aquí güey no o sea si puedes vivir o sea lo te puedes mirar no manches que ve eso o sea como te gusta esta y eso está impresionante guau vean esto o sea es como les comento es impresionante es impresionante como como hay tumbas aquí muy ostentosas vean esta o sea esta cosa está las cristaleras son lo que dice así tío esta gigante esta tumba pared en fraccionamientos bien fresas vean si caminamos por este lugar podemos encontrar tumbas como esta vean vean siguen habiendo cada vez más lugares más impresionantes luego que parece un fraccionamiento fresa o sea parece un fraccionamiento fresa familia sánchez muñez está está muy muy impresionante como les comento hemos entrado a varios panteones parece increíble pero créanme que ninguno ninguno como este tumbas con vidrios blindados casas prácticamente tumbas con wifi o sea es es muy impresionante lo ostentoso que es este lugar vean esta no manches mira la piedra tío también por aquí nos están comentando que cuando es día de muertos parece feria ganadera este lugar que le meten caballos le meten le meten este muchísima muchísima banda casi casi hay competencia a ver quién trae más banda que en remate en esa casota es para mí es una casa esa cosa es increíble también es una casa está impresionante esta tiene alarma es que fijaos los detalles de la piedra y todos sabéis así que encima es piedra buena o sea esto esto gente con muchísimo dinero muchísimo dinero yo soy sincero yo quiero que me quemen es un poco bestia vale pero yo quiero que me quemen en plan cuando me muera quiero que me quemen y me tiren a la playa de aquí de mi barrio pero gastarme tanto tanto dinero es que a mí por ejemplo aquí en españa morirte morirte enterrarte y demás cuesta sobre unos 34 mil euros vale enterrarte el cementerio y demás o sea o mejor dicho el tanatorio y te costaría un dineral también me parece a mí que me esparzan por la playa que ya está prohibido creo que está prohibido y todo pero que vayan así furtivamente vayan y metí en la playa las rocas del mar y apañado pero es que yo esto me parece muchísimo dinero muchísimo dinero no sé cada uno se lo gasta donde quiere yo no estoy criticando el que se gaste en el dinero que se lo gasten en esto cada uno se gasta el dinero donde quiere vale para eso es su dinero pero según mi punto de vista me parece mucho dinero antes muchísimo dinero está está muy muy pasada de lanza está igual que los cristales tío que esta otra opción tiene su amánico ya tiene su abanico tiene sus escaleras para subir que una parte de esos cuatro cuartos hasta baño de tener esta cosa vean o sea cada lugarcito así para enterrar a alguien vale aproximadamente 40 mil pesos y estamos hablando de que esta persona compró pues mucho 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 terrenitos para hacer esta bonita tumba yo creo que si le sacamos la cuenta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 son 10 por 10 son 100 y acá otro sacamos la cuenta la mejor podrían ser otro 100 son 200 200 por 40 estamos hablando que aproximadamente se gastaron 8 millones en el puro terreno para esta tumba en el puro terreno sin construir está bien bonita aquí si le invirtieron está impresionante esta tumba es una de las más grandes que he visto aquí eso sí parece un castillito es precioso tiene la tumba más impresionante tiene hasta satélite hasta ahorita lo habéis visto si se llega a ver aquí está ahí el satélite vale no me dejan de impresionar las construcciones en verdad está impresionante se contratan a un arquitecto muy bueno para que te construya una tumba no está está brutal todas las tumbas están impresionantes no hay una que digas tú no esa no no está chida en esta cosa está impresionante esta casa está pasada de lanza no manches o sea eso que vean la construcción gigante pues está impresionante esa tumba tú fíjate fijaros en esto esto es una persona fijaos fijaos tío fijaos en las clases fijaos en las clases esto es algo muy curioso vale fijaos como aquí no tiene ni lápida la persona pobre está no tiene ni lápida aquí al lado tampoco porque yo aquí veo que sí que hay flores vale sí que intuyo porque veo hasta nombre flores parra creo que pone ahí parra sabes y mirad esto así es que es blanco y negro sabes o sea es no sé eso no opuestos sabéis totalmente es fuerte tío o si está impresionante esa tumba o sea está además al lado esto está muy bonito me parecen casas sigo diciendo que me parecen casas si si parece un fraccionamiento fresa bien fresa ya nada más esta tumba esta tumba dicen que es la más alta que hay aquí aparte de esto de lo que se ve hasta mero arriba tiene una tiene una cruz esta no está terminada esta no está terminada la escalera al alto relieve jajajaja vean cómo está todo está terminado estáis viendo estáis viendo la escalera debajo de la escalera lleva las plantas estas escúchame tiga cuánto dinero hay aquí tiene aquí la la bóveda para meter a muchas personas en la parte de abajo creo que nada más está una sola persona pero tiene ahí las para meter a varias personas de hecho muchas hay muchas muchas personas está impresionante está gigante vean que flipa con la escalera sería 1 2 3 4 como 6 pisos de alto 7 8 9 como unos 10 pisos de alto más la cruz está bastante impresionante la tumba también se pasó de lanza mira tío así estilo árabe está guapo el taj mahal tiene una tumba está muy con su suelo su césped ya terminamos de grabar en el panteón escucha espectacular es impresionante como como gastaron dinero en esas tumbas es impresionante yo lo veo por la invitación y pues aquí lo voy a dejar abajo su canal se llama elevier caro caro de caro así elevier caro el chico del uber también lo pueden buscar ahí lo podrán recordar por vídeos como el uber caballo el niño del uber y cosas ahí ahí anda bueno muchísimas gracias nos vemos en el siguiente vídeo espero les haya gustado este vídeo déjenme aquí en los comentarios cualquier cosa cualquier duda impresionante lo que hayamos tenido así que no sé no sé yo para mí acabo de flipar o sea es que acabo de flipar o sea estamos viendo la la no se me parece muchísimo dinero me parece muchísimo dinero porque tú vas allí y ves esas cosas dice que estoy en un barrio estoy en una loca como él decía estoy en un fraccionamiento fresa o que no sé tía a mí me parece como no sé cómo decirlo pero me parece un barrio tío me parece un barrio que residencial de aquí que vas y todo lleno de chalets estoy lleno que sólo faltan piscinas y es un barrio sabéis o sea pero con wifi que si una con satélite habéis visto los materiales de los que están hechos habéis visto las cristaleras blindadas después el último que hemos visto el diseño árabe hemos visto también el diseño ese de castillos y hemos visto es que hay de todos tipos o sea hemos visto la de la escalera que la de la escalera es impresionante sabéis porque encima es altísima no sé tío me ha parecido una burrada me ha parecido una burrada no sé vosotros qué pensaréis dejadme lo por ahí en comentarios dejadme cuál ha sido la que más os ha impresionado y la que más os ha gustado porque la verdad es que es algo muy curioso muy muy curioso para mí os diría que es la oscura está la de la piedra así más negra espectacular espectacular o sea no tengo no tengo palabras para que no tendría palabras para ninguna porque si es lo que estaba diciendo dice cualquiera de estas es mejor que mi casa y estamos hablando de tumbas que ni siquiera vive nadie sabéis o sea que la gente es para descansar y descansar sus familiares y demás entonces no sé tío es que no sé no sé muy bestia muy bestia todo muy bestia nada chicos os lo dejaré por aquí espero que os haya gustado si es así dejadme un botillo positivo lo dicho dejadme en comentarios cuál ha sido la que más os ha llamado la atención a la que más os ha impactado y también cuál ha sido el mausoleo que más os ha gustado porque la verdad que tiene para todos los gustos tiene hasta el que tiene como un medio una media cerquita para parar con los caballos me parece una una pasada me parece una no sé es surrealista para mí vale no lo voy a mentir es surrealista y yo ver esto es what what así que nada chicos os lo dejo por aquí también recordad a la gente que no está suscrita y que ve los vídeos venga déjate ahí la suscripción hombre a ti y le das ahí a la suscripción que no cuesta nada poco más chicos os lo dejo por aquí nos vemos en el siguiente vídeo y recordad siempre que la sonrisa viene de casa no tenéis que olvidarlo nunca ya os lo digo siempre pero de verdad os lo digo no lo olvidéis nunca porque si no ponéis vosotros la sonrisa nadie os la va a poner por vosotros así que recordadlo siempre de casa hasta la próxima